Juega a encontrar las diferencias en este episodio. Hoy toca Día de Limpieza. ¡Hola naturaleza! ¡Adiós basuraleza! Cada recibo a su contenedor correspondiente. ¡Vamos! Es el momento de jugar a encontrar las diferencias. ¿Puedes encontrar las cinco diferencias entre las dos imágenes? ¡El tiempo corre! ¡Date prisa! ¡Tic-toc, tic-toc! ¡Solo te quedan 15 segundos para encontrarlas! ¡Mmm! ¡Me queda una! ¡No la encuentro! ¡La encontré! ¡Vamos! ¡Tú también puedes! ¡Se acabó! ¿Las has encontrado todas? ¡Veamos! Una... dos... ¡Esa era fácil! Tres... Cuatro... ¡Y cinco! ¡Bien hecho! ¡Sigamos con el episodio! Té... ¡Sí, Monkey! Yo también pensaba que los fricks de leche iban al cartón, pero no. ¡Van al de plástico! ¡Vosotros también habéis oído esto! ¡Sí, tóxito! ¡Sí, tóxito! ¡Sí, tóxito! ¡Sí, tóxito! ¡Sí, tóxito! ¡Sí, tóxito! ¡Eh, je, tóxito! ¡Eh, je, tóxito! ¡El bebé Topo está atrapado! ¡Ah! ¡¿Cómo ha sucedido?! ¡No, no, no! ¡La, la, la! ¡Eh! ¡A veces los humanos somos insoportables! ¡Sí! ¡Pero no se preocupe, señora Topo! ¡El equipo SuperZop solucionará esto en un sancionamiento! ¡Súper sencillo! ¡A lo que estamos, Monkey! ¡Ay, no! ¡Por eso hay que concentrarse cuando se está trabajando, Monkey! ¡Al bebé Topo no le ha dado tiempo a salir! ¡Y ahora los túneles están atascados! ¿Qué hacemos ahora? ¡Tranquilo, Monkey! ¡Tranquilo! ¡Tus brazos son demasiado cortos! ¡Y los tuyos también, Kangoo! ¡Veamos si los Topos tienen alguna idea! ¡Atendé! ¡Es necesario separar los residuos! ¿No pilláis? El plástico al contenedor del plástico Papel y cartón al del papel Y vidrio al de vidrio ¡Fácil, ¿verdad? ¡Vamos a por ti, bebecito! ¡Trabajando en equipo! ¡Justo como me gusta! Una botella de cristal Una fiambrera de plástico Un periódico ¿Ropa de... abuelo? ¡Cathy reconoce que le queda bien! ¡Cartón! Vidrio Plástico ¡Pausa! Niños y niños ¿Sabéis en qué contenedor tiene que tirar esa botella de detergente? ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Al plástico! ¡Y pausa! ¿Y qué me decís de esos cartones? ¡Al de papel! ¡Vamos, niñas y niños! ¡Sigamos! ¡Hay que rescatar a ese bebé topo! ¡Ya no queda casi nada! ¿Dónde van los gricks de leche? ¡No! ¡Recordad la lección! ¡Los gricks de leche van al plástico! ¡Lo conseguimos! ¡El equipo SuperZoo tiene nuevos aliados! ¡Tú también puedes ser un miembro más del equipo si respetas la naturaleza y te aseguras que todo queda libre de basura! ¡Estamos deseando ver a Kangoo en el concurso de pintura! ¡Espero que los pintores jueguen limpio! ¡Esto parece un plan super malvado! ¡Esto parece un plan super malvado! ¡Espera! ¿Por qué Kangoo no puede controlar el pincel? ¡Oh no! ¡Parece que el Dr. Spooky está controlando el pincel de Kangoo! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Esto parece un trabajo para el equipo SuperZoo! ¡Esto parece un trabajo para el equipo SuperZoo! ¡Vamos, equipo SuperZoo! ¡Toma ya, Dr. Spooky! ¡Oh no! ¿Qué hará ahora el equipo SuperZoo? ¡Ajá! ¡Increíble, Katty! ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja! ¡Recuerda, Dr. Spooky! ¡El equipo SuperZoo siempre gana! ¡Me llamo Grootie! ¡Crup, crup, crup, crupie! ¡Me llamo Katty! ¡Miau, miau, caca, caca! ¡Crup, crup, crup, crupi! ¡Miau, miau, caca, caca! ¡Crup, crup, crup, crupi! ¡Miau, miau, caca, caca! ¡Miau, miau, caca, caca, caca! ¡Miau, miau, miau, caca! Me llamo Titi Pops, pops, pops Me llamo Rup, rup, cruti Me llamo Miau, miau, ca-ca-ca Me llamo Groobie Pops, pops, pops Groobie Pops, pops, pops Groobie Pops, pops, pops Groobie Pops, pops, pops Hola Kangoo ¿Qué nos vas a enseñar hoy? Vamos a colorear algunos Pokémon ¡Genial! ¿Qué colores vamos a usar? Naranja Amarillo Negro Azul Azul Y rosa Ahora vamos a ver ¿Qué Pokémon vamos a pintar? ¡Pikachu! Charmander Y Bulbasaur ¡Vaya Kangoo! Dejo que hasta tienes un par de Pokéball preparadas ¡Hora de pintar! ¿De qué color es Pikachu? ¡Eso es! ¡Amarillo! ¡Pica, pica! ¡Ahora toca pintar a Charmander! ¡Muy bien Kangoo! Charmander es naranja ¡Guau! ¡Este Pokémon está on fire! Ahora vamos a pintar a Bulbasaur Todos sabemos de qué color es, ¿verdad? ¡Pues claro! ¡Verde! ¿Qué sucede Kangoo? ¿No encuentras el color verde? ¡Repasemos los colores de tu paleta! Naranja Amarillo Negro Azul Y rosa ¡Es verdad! ¡No hay verde! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¿En qué estás pensando Kangoo? ¡Ya veo Kangoo! Vas a mezclar colores para conseguir el verde Si mezclas amarillo con azul obtienes el color verde ¡Y ahora vamos a pintar! ¡Definitivamente! ¡Este es el color de Bulbasaur! ¡Bien! ¡Nos hemos hecho con todos! ¡Nos vemos en la próxima clase de pintura! ¡Me encantan los días de playa! ¡Qué relajante! ¡Hala! ¡Qué chulo, Kathy! ¡Oh no! ¡Por los pelos! ¿De dónde ha salido esta botella de agua? ¡Oh mira! ¡Esta amable mujer está repartiendo agua a todo el mundo! ¿Qué pasa Kangoo? ¡Oh no! ¡La amable mujer es uno de los malvados Spookers del Dr. Spooky! Este es un trabajo para el equipo Super Thor ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Es demasiado tarde! ¡El Dr. Spooky le está dando el agua maligna a todos! ¡Menos mal que Granny se ha traído a su kit para hacer pociones! ¡Auch! ¡A Granny le falta un ingrediente! ¡Es la raíz de una flor especial que solo crece en las montañas! ¡Qué va a hacer el equipo SuperZoo! ¡No hay montañas cerca! ¡Bien hecho, equipo SuperZoo! ¡Oh! Granny ya puede hacer la poción para eliminar los efectos del agua maligna del Dr. Spooky ¡Poción lista! ¡Adelante! ¡Ya está! Mira, la playa está mucho más limpia ¡El equipo SuperZoo siempre gana, Dr. Spooky! ¡Gracias, equipo SuperZoo, por recordar a todos que siempre hay que tirar la basura! ¡Hola niños! ¡Coged papel y ceras que vamos a dibujar juntos a un T-Rex! ¡Empecemos por la cabeza! ¡No te preocupes, que iremos paso a paso para que puedas hacerlo con nosotros! ¡Ves! ¡Es tu turno! ¡Continuamos con la boca! ¡Primero la parte de arriba! ¡Veamos qué tal te sale! ¡Perfecto! ¡Ahora dibujamos la parte de abajo! ¡Es tu turno! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Ahora vamos a hacer los dientes! ¡Uh! ¡Es la parte más terrorífica! ¡Vamos a dibujar tres arriba! ¡Te toca! ¡Los puedes dibujar tan afilados como te apetezca! ¡Ahora hacemos los tres de abajo! ¡Muy bien! ¡Dibujamos un círculo para el ojo! ¡Lo has hecho genial! ¡Ahora hacemos tres pequeños! ¡Uno para el ojo y otros dos para la nariz! ¡Eso es! ¡Continuamos con el cuerpo! Recuerda que debe terminar en pico, ya que esa será la cola. Terminamos de dibujar el cuello y la barriguita. ¡Dibujamos la forma de una S para la pata! ¡Muy bien! Terminamos la patita. ¡También la zarpa! ¡Recuerda que puedes hacerlo a tu manera! ¡No tiene por qué verse igual! ¡Vamos a hacer la otra pierna! ¡Intenta dibujarla similar a la que has hecho antes! ¡Eso sí es importante! ¡Hey! ¡Está mejor que la mía! ¡Y el momento más esperado! ¡Los bracitos! ¡Primero dibujamos uno! ¡Y ahora el otro! ¡Qué divertido! ¡Finalmente, la cola! ¡Muy bien! ¡Has hecho un trabajo estupendo! ¡Ahora coge el color que te apetezca! ¡Yo voy a coger el rojo! ¡Y vamos a pintar nuestro dibujo! ¡Siéntete libre! ¡No tiene que parecerse al nuestro! ¡Y ya hemos terminado! ¡Qué guay! ¡Espero que hayas disfrutado pintando con nosotros! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Mmm! ¡Jeje!